Quiero tomarme un momento para hablarte sobre algo que creo que es fundamental en la vida, creer en uno mismo. A menudo nos encontramos luchando con dudas y miedos, preguntándonos si somos lo suficientemente buenos para alcanzar nuestros objetivos y sueños. Sé que puede ser difícil creer en uno mismo, especialmente cuando hay tantas voces en el mundo que nos dicen que no podemos hacer algo. Pero si te enfocas en tus fortalezas, en lo que te apasiona y te hace sentir vivo, y si trabajas duro y eres constante en tus esfuerzos, nada puede detenerte. No dejes que tus miedos te impidan perseguir tus sueños. No te limites a ti mismo pensando que no eres lo suficientemente talentoso o capaz. Porque tú sí lo eres. Cree en ti mismo y confía en tu camino. Hay una fuerza poderosa dentro de ti que puede llevarte a lugares que nunca imaginaste. Solo tienes que confiar en ti mismo y dar el primer paso. Recuerda que incluso los más grandes líderes y visionarios comenzaron con un sueño y con la determinación de creer en sí mismos. Y tú también puedes lograrlo. Así que te ánimo a que tomes el control de tu vida y te permitas creer en ti mismo. Nunca sabes qué maravillosas aventuras te esperan en el camino. Quiero tomarme un momento para motivarte y recordarte lo increíble que eres. A menudo, en la vida, nos encontramos con obstáculos y desafíos que pueden hacernos sentir desanimados y sin fuerzas. Pero quiero que sepas que eres capaz de superarlos y que tienes todo lo que necesitas para lograr tus metas. Tú eres una persona valiosa y única, con habilidades y talentos que solo tú posees. Y aunque puede ser difícil a veces creer en nosotros mismos, es importante que te des cuenta de que eres capaz de hacer grandes cosas. Quiero tomarme un momento para motivarte y recordarte lo increíble que eres. A menudo, en la vida, nos encontramos con obstáculos y desafíos que pueden hacernos sentir desanimados y sin fuerzas. Pero quiero que sepas que eres capaz de superarlos y que tienes todo lo que necesitas para lograr tus metas. Tú eres una persona valiosa y única, con habilidades y talentos que solo tú posees. Y aunque puede ser difícil a veces creer en nosotros mismos, es importante que te des cuenta de que eres capaz de hacer grandes cosas. Así que te ánimo a que te levantes cada día con determinación y enfoque. A que te concentres en tu fortaleza. Recuerda que la vida está llena de altibajos, pero son esas caídas las que te permiten aprender, crecer y fortalecerte. No dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Solo tú eres dueño de tu destino y puedes crear el futuro que deseas. Confía en ti mismo y en tus habilidades. El mundo está lleno de posibilidades y tú eres capaz de alcanzar todo lo que te propongas. Sigue adelante y nunca te rindas.